En Lavandie Express puedo hacer mi colada por tan solo 4 euros. Nórdicos fundas de sofá, mantas, cortinas, colchas, sábanas, toallas, uniformes, sin traer ningún producto. Abierto todos los días de 9 a 22 horas. Y disponen de servicio a domicilio para limpieza de sofás y alfombras, lavandería y tintorería. Mi colada en Lavandie Express, en Colmenar Viejo, centro comercial El Mirador, frente a los juzgados. Son muy amables y le ayudarán con sus dudas. Llame al 602-240-840. ¿Quieres para tu hijo un colegio innovador en tecnología y con más de 40 años de experiencia? Colegio Irlandesas El Soto. Con atención personalizada a cada alumno con las mejores instalaciones de la zona. Profesionales de prestigio que ayudarán a tu hijo a formarse con valores basados en la verdad y en la justicia. Colegio Irlandesas El Soto. Experiencia e innovación en la educación. 1. Madrid Norte. Son y el Crespo. Onda Cero. 12.33 minutos de este jueves 19 de marzo. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a más de 1 Madrid Norte. Un saludo muy especial a todos los papás, a todos los José, a las Josefas, que están celebrando un día que seguro no van a olvidar. Bueno, pues que de la forma que puedan, celebrenlo, comemórenlo, porque, bueno, por lo menos ese sentimiento de solidaridad y lucha no puede pasar desapercibido. Así que felicidades a todos ellos, pero nosotros seguiremos con nuestra labor, que es la de informar acerca, por ejemplo, de las acciones sociales que se están tomando por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos para paliar un poco los efectos de la crisis generada por el coronavirus. Hablaremos con Sonia Lolo, con la concejal de Familia e Igualdad del municipio. También de medidas frente a esta crisis hablaremos en Alcobendas. Ya saben que ha anunciado el Consistorio que aplaza el pago de algunos impuestos municipales. Es algo de lo que hablaremos con el vicealcalde, con Miguel Ángel Arranz, a quien también le preguntaremos por otras acciones tomadas a cabo. Y de Alcobendas también viene otro de nuestros invitados. Es el músico Daniel Hare, que va a estar esta tarde ofreciendo un concierto online dentro del festival All You Need This Home, que se celebra desde el martes a través de Instagram. Y como decimos, esta crisis que nos tiene a todos con el corazón encogido también hace que se abra mucho el corazón. Y por eso nos gusta ir destacando historias de solidaridad, como la de un peluquero de tres cantos, que ha donado todos los guantes que tenía a su disposición para tratar de luchar también contra ese COVID-19. Serán algunas de las historias que les contaremos desde ya y hasta las dos de la tarde en Más de 1 Madrid Norte. ¡Bienvenidos! Madrid Norte 100.1 En estos momentos tan difíciles para los comercios y las pymes locales, desde Onda Cero Madrid Norte queremos dar las gracias a nuestras marcas e instituciones colaboradoras. Ellos hacen que podamos mantenernos comunicados, unidos e informados de la actualidad más cercana a nosotros. Muchas gracias por vuestra solidaridad y nuestro más sincero reconocimiento al esfuerzo que realizáis. Onda Cero Madrid Norte. Contigo en casa. Juntos somos más. Algete. Tu ayuntamiento más cerca. Ahora toda la información actualizada en su página web. www.aitoalgete.es Ayuntamiento de Algete. Una ciudad para vivir. El mundo cambia. El clima cambia. ¿Y si cambias la forma de tener un coche? Con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles. Desde 249 euros al mes iba incluido y sin entrada. Así te olvidas de la contaminación, el seguro y el mantenimiento. Infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a eco. Banco Sabadell. Estar donde estés. ¿Qué puedo hacer para protegerme del coronavirus? Lávate las manos frecuentemente. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. Si presentas síntomas respiratorios, evita el contacto cercano con otras personas y ponte en contacto con el 900-102-112. Vamos a frenar el coronavirus. Es responsabilidad de todos. Ayuntamiento de Alcobendas. En Lavandie Express puedo hacer mi colada por tan solo 4 euros. Nórdicos fundas de sofá, mantas, cortinas, colchas, sábanas, toallas, uniformes. Sin traer ningún producto. Abierto todos los días de 9 a 22 horas. Y disponen de servicio a domicilio para limpieza de sofás y alfombras, lavandería y tintorería. Nicolada en Lavandie Express. En Colmenar Viejo Centro Comercial El Mirador frente a los juzgados. Son muy amables y le ayudarán con sus dudas. Llame al 602-240-840. En Onda Cero Madrid Norte y madridnorte24horas.com queremos que grabes con tu móvil un audio o vídeo con un mensaje de ánimo, humor, saludos, dedicatorias, agradecimientos o cómo estás pasando estos días de cuarentena. Envíanos un audio o vídeo vía WhatsApp al 690-994-747. 690-994-747. Con el mensaje que quieras transmitir o compártelo en nuestras redes sociales. Lo podrás escuchar en nuestros programas locales o seguir en redes sociales. Onda Cero Madrid Norte y madridnorte24horas.com. Contigo en casa, juntos somos más. Cambia, el clima cambia. ¿Y si cambias la forma de tener un coche? Con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles. Desde 249 euros al mes iba incluido y sin entrada. Así te olvidas de la contaminación, el seguro y el mantenimiento. Infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a ECO. Banco Sabadell. Estar donde estés. Más de uno. Madrid Norte. Son y el Crespo. Onda Cero. Ferci Auto. El nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. En la dirección general de tráfico está Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En este momento en la red vial de la zona norte de Madrid no encontramos complicaciones en las principales arterias de entrada y salida, ni tampoco en la red secundaria. Tanto la A1 como la M607 y la A6 están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos que estamos en estado de alarma, por lo que no pueden realizar desplazamientos, a no ser que sea de manera justificada e imprescindible. Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. ¿Por qué es tan silencioso como divertido conducirlo? En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico. 100% pensado para tu diversión. Ferci Auto. Su concesionario Opel en Colmenar Viejo. Y del tráfico al tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Luz Cepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Intervalos de nubes medias y altas en la Comunidad de Madrid en las próximas horas y presencia de calimas. Temperaturas que no cambian, máxima prevista de 19 grados en la capital. Mañana viernes, primer día de la primavera, con tiempo algo más inestable. Cielo más nuboso incluso cubierto y baja probabilidad de alguna lluvia o chubasco ocasional débil e irregularmente repartido. En el este de la Comunidad no se esperan esos chubascos. No se descarta reducción de visibilidad por calimas. Temperaturas sin cambios, máxima prevista de 20 grados en Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe. 19 en la capital, 18 en Móstoles, 17 en Collado Villalba y 13 en Navacerrada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. En la Concejalía de Seguridad de Colmenar Viejo ha informado de que los cuerpos de seguridad a las 12 de la noche de este 19 de marzo ya han tenido que sancionar a 93 vecinos e incluso ha sido preciso detener a uno de ellos por incumplimiento de las medidas que recoge el estado de emergencia por coronavirus en Colmenar Viejo. Los voluntarios de protección civil y los cuerpos de seguridad están constantemente también desplegados en las calles del servicio de la ciudadanía y cuentan desde ayer con el apoyo de la UME y la Brigada Guadarrama 12 de El Goloso. También recuerdan desde el Ayuntamiento que se está ofreciendo información ante cualquier novedad respecto al desarrollo de la crisis sanitaria, cada día actualizando imágenes esquema por medios online, realizando pegado de carteles para facilitar por todos los medios el conocimiento de las obligaciones de cada ciudadano en cuanto a uso de vías públicas, circulación en vehículo o cuidado de animales. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y en Manzanares el Real acaba de arrancar el programa municipal Si tú no puedes, nosotros vamos, que facilita comidas gratuitas a familias vulnerables. Las comidas se entregan a niños y niñas que tienen ayudas de comedor, pero que con el cierre de colegios no pueden hacer uso de las mismas personas mayores o con dificultades de movilidad. Por operatividad y logística, el establecimiento Hostel La Pedriza es quien se encarga de realizar el suministro y la elaboración de las comidas. No obstante, la Delegación de Bienestar Social e Igualdad señala que otros comercios respondieron al llamamiento para esta iniciativa en una situación de extrema urgencia. Escuchamos a José Luis Labrador, alcalde de Manzanares. Quiero agradecer y aprovecho para agradecer al Hostel Hostel y todos aquellos comercios de hostelería que se han ofrecido para cocinar de forma desinteresada para el programa que hemos puesto en marcha de alimentos, de menú diario que estamos llevando a más de 25 familias de niños becados en el comedor, de ancianos necesitados que no pueden salir a hacer la compra o económicamente están sin recursos y que nosotros estamos ofreciéndoles y llevándoles alimentos, no solo alimentos sino la propia comida, una comida diaria para que puedan tener esa comida caliente en su mesa todos los días. En el caso de las familias deben dirigirse en turnos escalonados al local referido que hace entrega de esos alimentos, mientras que para personas mayores o con movilidad reducida son operarios municipales quienes las entregan en sus domicilios. Y el alcalde de Alcobendas ha pedido responsabilidad a los ciudadanos tras encontrar por las calles guantes y mascarillas usados. La petición se hace después de constatar que hay personas que están tirando estos elementos al suelo. El alcalde alcovenense, Rafael Sánchez Acera, ha pedido responsabilidad. Hemos trasladado a la ciudadanía que los servicios de limpieza de Alcobendas no quieren ser héroes, lo que son los servidores públicos que están trabajando y mucho para mantener nuestra ciudad limpia. Así que le estamos pidiendo a nuestros vecinos y vecinas que los guantes y las mascarillas que están utilizando para distintas labores, para ir a comprar o para echar la propia basura, que luego no los tiren en el suelo porque luego los tiene que recoger la gente. Y que los recojan ellos, que los tengan ellos y se los tiren en el cubo de basura de su casa o bien en los contenedores o en las papeleras. Es importante que entre todos hagamos este esfuerzo para que la ciudad se mantenga limpia y segura. El consistorio comenzaba ayer justamente una campaña de desinfección exhaustiva a la localidad para prevenir ese contagio por coronavirus. Y el Ayuntamiento de Alcobendas recuerda que sigue funcionando a través del teletrabajo. En solo 72 horas, destaca el consistorio, se ha provisto de ordenadores virtuales a más de medio millar de trabajadores municipales de todos los servicios y áreas con el fin de poder teletrabajar y el objetivo de mantener en la medida de lo posible la actividad municipal. Se han puesto en marcha sistemas de videoconferencia para posibilitar reuniones, comités o juntas y mantener espacios tradicionales de trabajo ahora en modo telemático. También se ha puesto en marcha un sistema de videoconferencia para mantener espacios de trabajo tradicionales en este modo. El consistorio ha calificado todas estas medidas de vanguardia. Y de hecho, a pesar del coronavirus, la actividad de la Junta de Gobierno local no cesa y se celebra de forma telemática como el pasado martes 17 de marzo cuando tuvo lugar la primera sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno realizada de esta forma. El consistorio ha utilizado tecnologías de información y comunicación para continuar con las gestiones y acciones de gobierno. Y seguimos ahora en Tres Cantos, donde el Ministerio de Sanidad ha autorizado a la Comunidad de Madrid para que dos empresas de restauración puedan suministrar menús a los escolares de la región que tienen becas de comedor porque sus padres reciben la renta mínima de inserción. El Ayuntamiento Tricantino, a través de servicios sociales, se ha puesto en contacto con familias de 22 menores que reciben esas becas de comedor en los centros escolares y comunicarles que para evitar contagios y desplazamientos y en colaboración con Protección Civil, se les servirán a domicilio los menús concertados de la Comunidad de Madrid con Telepizza. Todas aquellas personas con las que se ha podido contactar y son beneficiarias de la beca pueden solicitar el servicio a domicilio poniéndose en contacto con el 91 293 8191, un servicio que empezó a prestarse desde ayer a las doce y media del mediodía. Y también en Tres Cantos, el Consorcio Regional de Transportes ha reajustado los servicios de las líneas de autobuses. De lunes a viernes hasta las nueve de la mañana funcionarán en su horario habitual, reduciendo su frecuencia en un 25% el resto del día. Los fines de semana la reducción será de un 20% en hora punta y un 25% el resto del día. Las nuevas medidas se toman ante la caída de la demanda en más de un 87% ante la nueva situación derivada de la evolución del coronavirus y la declaración del estado de alarma. Pueden consultar todos los datos en la página web municipal entre www.trescantos.es Y nos vamos ahora hasta Soto del Real, donde se ha puesto en marcha un equipo de voluntarios para ofrecer ayuda a mayores, personas de riesgo y familias monoparentales durante el estado de alarma. Está formado por medio centenar de voluntarios, coordinado por el Ayuntamiento y el Hogar del Pensionista. El alcalde de Soto, Juan Lobato, explica las primeras tareas que se están realizando. La primera es llamadas directas a más de 900 mayores que tenemos en nuestro municipio para ver cómo están, para acompañarles a través de esa llamada, ver si necesitan algo y para partir de ahí tener todo un dispositivo que ya hemos empezado hoy a ayudar haciendo la compra, yendo por medicinas y la verdad que tratando de acompañar todo lo posible especialmente a nuestros mayores, a grupos también de especial protección y también a familias monoparentales con peques que tienen una complejidad enorme para poder salir por tener niños pequeños en casa y ser solo un padre o madre. Este equipo se ha formado gracias a decenas de llamadas y mensajes que ha recibido el Ayuntamiento los últimos días de vecinos que querían prestar su ayuda a otros ciudadanos. Y en Alge del Ayuntamiento ha iniciado una desinfección extraordinaria de los edificios municipales. El plan de desinfección se ha contratado con la empresa Denfor y van a comenzar por el Edificio de Servicios Técnicos, Infraestructuras, Medio Ambiente y Urbanismo, la Casa de Juventud, Edificio Municipal Joan Manuel Serrat, Escuela de Música y Danza Andrés Segovia y el Polideportivo. Son edificios que actualmente son municipales, están desocupados porque teletrabaja el 100% de los trabajadores de estos departamentos. Una vez completados, el plan se llevará a cabo en otros edificios como Servicios Sociales, Hacienda y Recaudación, Alcaldía y el Edificio de Policía Local. Y terminamos desmintiendo dos fake news, dos bulos que estos días corren por redes y es importante también decir que se desmienten, como por ejemplo el caso de la noticia que ataña a la residencia de Anciano San Camilo de Tres Cantos. Responsables de este centro han desmentido que se estén buscando enfermeros de cualquier edad y experiencia para, como señala, un mensaje que circula en Facebook y redes sociales. El bulo surge en un grupo de Facebook de Colmenar y que decía que este centro estaba pidiendo ese tipo de voluntarios para la atención médica de los ancianos y que sería un contrato por el tiempo que se requiriera. Marisa Magaña, de la residencia, ha desmentido vía email este bulo y señala que no necesitan contratar a enfermeros y que la situación hasta la fecha es de normalidad. Y por último también otro desmentido, el de los sindicatos sanitarios, que dicen que también los liberados sindicales en el sector de la sanidad pública están acudiendo a trabajar. El desmentido viene a cuento de un mensaje aparecido en redes sociales que señalaba que se exigía a esos liberados sindicales de comisiones obreras, de SIFSA, ECEMSATCHE y UGT, que se incorporaran a sus puestos de trabajo como todos decían y dejaban de cobrar por estar en casa tranquilamente. Este es lo que decía el mensaje que han desmentido desde UGT y señalan que los delegados de sanidad y todos los servicios están en sus puestos, algunos en servicios mínimos, rotando para ayudar como siempre señalan, han hecho. Además también hay teletrabajo y para garantizar las medidas de seguridad. En estos momentos tan difíciles para los comercios y las pymes locales, desde Onda Cero Madrid Norte queremos dar las gracias a nuestras marcas e instituciones colaboradoras. Ellos hacen que podamos mantenernos comunicados, unidos e informados de la actualidad más cercana a nosotros. Muchas gracias por vuestra solidaridad y nuestro más sincero reconocimiento al esfuerzo que realizáis. Onda Cero Madrid Norte, contigo en casa. Juntos somos más. ¿Qué puedo hacer para protegerme del coronavirus? Lávate las manos frecuentemente. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. Si presentas síntomas respiratorios, evita el contacto cercano con otras personas y ponte en contacto con el 900-102-112. Vamos a frenar el coronavirus. Es responsabilidad de todos. Ayuntamiento de Alcobendas. Balón Elipse, la revolución para perder peso. Sin cirugía, endoscopia o anestesia. Una píldora que se toma en la consulta del endocrinólogo y se elimina en heces. Sensación de saciedad inmediata. Seguimiento médico y nutricional. Citas al 917-581-196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Innovamos para ti. En Onda Cero Madrid Norte y madridnorte24horas.com queremos que grabes con tu móvil un audio o vídeo con un mensaje de ánimo, humor, saludos, dedicatorias, agradecimientos o cómo estás pasando estos días de cuarentena. Envíanos un audio o vídeo vía WhatsApp al 690-994-747. 690-994-747. Con el mensaje que quieras transmitir o compártelo en nuestras redes sociales. Lo podrás escuchar en nuestros programas locales o seguir en redes sociales. Onda Cero Madrid Norte y madridnorte24horas.com Contigo en casa, juntos somos más. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. 12.52 minutos de esta jornada de jueves, 19 de marzo. Nos encanta contarles las noticias de solidaridad que también está dejando esta crisis sanitaria. El lado positivo de esta situación en la que todos nos encontramos es que son muchos los que ponen de su parte para intentar superar la crisis entre todos. Por ejemplo, un peluquero de tres cantos que ha donado todos sus guantes de trabajo a la sanidad pública. Un gesto solidario más de los que están surgiendo estos días. François Congosto nos cuenta todos los detalles. Muy buenas tardes, François. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, es una nueva muestra de la solidaridad que está surgiendo en los últimos días, canalizado muchas veces a través de las redes sociales, como por ejemplo Facebook, pero también, por ejemplo, en anuncios que se hacen en ascensores. Luego os comentaré por qué aludo a esta situación. Bueno, pues si te parece, os cuento que este peluquero tricantino Raúl Beltrán ha donado 200 guantes de nitrilo que utiliza habitualmente en su trabajo pues para poner las mechas, para hacer su trabajo al Hospital La Paz de Madrid. El objetivo que ha querido hacer con este gesto es paliar la falta de material desechable que tienen los centros hospitalarios por la pandemia del coronavirus y que las autoridades sanitarias han reconocido. De hecho, el pasado domingo por la noche, como muchos españoles, pues Raúl Beltrán veía la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en relación a medidas para mitigar esa propagación del coronavirus y también uno de los mensajes era la petición de ayuda a empresas para que pusieran a disposición de la sanidad ese material desechable. Estamos hablando de guantes, de mascarillas que tanto se necesitan en estos momentos en los hospitales. Pues bien, él el domingo lo escuchó, el lunes a primera hora de la mañana decidió donar eso que tenía en la peluquería y en casa y bueno, pues vamos a, si te parece, escucharle. El otro día en la comparecencia de los ministros que hicieron por televisión, el ministro de Sanidad pidió material desechable, pidió X materiales que toda empresa que tuviera en stock, toda empresa que se encarga de la distribución que tuviera en stock o ciudadanos particulares que tuviéramos que nos pusiéramos en contacto con las autoridades oportunas y que lo entregáramos. Entonces yo había hecho pedido justamente de guantes de nitrilo, que es una de las cosas que se necesitaban, tenía dos pacientes de 100 unidades cada uno, en la peluquería a fin abril y dije, pues malo será que no salga de esta ruina que es tener que cerrar un negocio como para ir a la quiebra por dos paquetes de guantes. Donar los guantes no fue tarea fácil, como parecía, ya que, bueno, obviamente el ministro no había dicho dónde se tienen que donar esos materiales, ¿no? Llamó a diferentes instituciones y, bueno, pues finalmente pudo encontrar el sitio donde pudiera llevar esos guantes. Entonces, después de estar llamando al ministerio, a la policía, a la guardia civil, al centro de salud, al ayuntamiento y nadie sabía dónde había que entregarlos, finalmente llamé a La Paz y a las dos horas me volvieron a llamar para decirme dónde los podía entregar porque ni ellos mismos lo sabían. Entonces tuve que bajar a Madrid, al almacén central de La Paz, a entregar los dos paquetes de guantes. Finalmente, el pasado lunes se acercó al almacén central del hospital La Paz. Yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál fue la reacción de los trabajadores de dicha área? Vamos a escuchar, porque parece ser que fue de sorpresa. Pues, no, cuando llegué se asombraron, debía ser el primero porque llegué y después de dar 40.000 vueltas en La Paz para buscar el almacén central, llegué y dije, vengo a entregar unos guantes de nitrile, y me dicen, ¿dónde está el albarán y por qué tan pocos? Digo, no, soy una donación, digo, ¿qué ha dicho este ministro? Y entonces, en seguida me lo agradecieron mucho y me pidieron que, por favor, como se debía hacer, que volviera a mi casa y que me cuidara, ya que ellos no pueden quedarse en casa, que ellos sí volverán a mi casa. Sobre todo me ha asombrado, ya te comento, que debía ser la primera persona que iba a donar y muy sorprendidos y la verdad que muy agradecidos. Hemos escuchado a este peluquero las razones para este gesto. Señala que donar estos artículos, que para él suponían 10 euros masiva, no le supone un gasto enorme, aunque también reconoce que él está dentro de ese colectivo, los trabajadores autónomos, que están bastante asustados, atemorizados por esta situación económica que se está generando y tampoco sabe muy bien cuándo va a poder volver al trabajo. Recordamos que las peluquerías están cerradas por orden del Ministerio de Salida, aunque en un primer momento sí se dijo que podían abrir para colectivos vulnerables. De cualquier manera, dice que son 200 guantes que para algo habrá servido y que vendrán bien para los sanitarios para trabajar en estos momentos. También trasladaba un último mensaje para otros profesionales que pudieran tener esos guantes y que pudieran donarlos. Según uno de los bazares chinos de Manzanares, El Real. Pues nada, que al final yo mi donación son unos 12 euros, 12 euros y algo, que eso a nadie nos saca ni de pobre ni de rico, eso no nos va a arruinar a nadie. Yo creo que ahora la sanidad está muy necesitada, está muy bien que salgamos a las 8 todos a los balcones a aplaudir, pero si aparte podemos contribuir ese granito de arena y esos 200 guantes tienen para atender a 100 personas teniendo en cuenta que no haya que dejar de ningún momento. En el momento que a esa persona la tengan que dejar y tengan que atender a otra persona o hacer otra cosa entre medias, una vez que se quita ese guante va a la basura, con lo cual parece que son muchísimos guantes, pero realmente como mucho van a llegar para 100 personas o menos. Entonces, todo cuenta, todo suma y que se puede colaborar de otras muchísimas maneras, viendo a contratar por vecinos, pudiendo hacer otras muchísimas cosas mucho más cercanas por los que tenemos cerca, que tenemos que luchar juntos contra esto. Por cierto, Sonia, que Raúl, bueno, no solamente esta es la actitud y la idea que ha tenido, que esto fue el lunes, sino también, por ejemplo, se ha ofrecido a personas mayores del edificio donde vive para traerles comida, medicamentos, lo que les encarguen, lo que le encarguen y así no tengan que salir de casa. Ha puesto un cartel en el ascensor con este ofrecimiento y bueno, parece ser que le han agradecido también el gesto, aunque todavía no le han encargado nada. Es una muestra más, de las actividades que están surgiendo. Por ejemplo, también me gustaría recordar a los responsables del Superbazar Manzanares, de Manzanares del Real, que también han donado un paquete de mascarillas desechables al ayuntamiento y que van a ser utilizadas por trabajadores municipales. Vamos a escuchar a José Luis Labrado. No nos da tiempo ya a escuchar ese corte sonoro, queda ahí también el agradecimiento que ha querido hacer el ayuntamiento a este bazar por ese material y es que son muchas las historias y les iremos contando porque hay que poner una pincelada también de emoción, de alegría y de solidaridad que también están teniendo estos días. Francia, con gusto, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. A cuidarse, hasta pronto. Así llegamos al boletín de la una en punto de la tarde. Tiempo para actualizar la información a nivel nacional e internacional y enseguida más cosas aquí en más de 1 Madrid Norte. Vamos a ponerle música a la jornada. ¿Les apetece? Pues lo hacemos enseguida con Daniel Are de Alcobendas. Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía. Atentos a las novedades sobre el coronavirus en nuestro país. Por supuesto, el comité de seguimiento se ha reunido un día más. Constata que el brote se ha intensificado 3.500 contagios en 24 horas. En total superamos los 17.000 con 767 fallecimientos. Mercedes Pascua. Sí, además tenemos 939 enfermos en la UCI. Madrid es la comunidad que más lo está soportando con UCIs que ya están colapsadas. Hay 498 fallecidos en la región, lo que significa que el 65% del total de los muertos en España por coronavirus. Eso quiere decir que en las últimas 24 horas ha muerto en Madrid una persona cada 13 minutos. Los casos están aumentando cada día, nos ha dicho Simón, un 25% respecto a ayer. Dice que nos estamos aproximando al pico y que llegar al pico es el principal objetivo. El impacto de la enfermedad por edades afecta más a los mayores. El 33% de nuestros casos tienen más de 65 años y el 18% del total, es decir, la mitad de los mayores de 65 tienen más de 75 años. Sabemos que las personas mayores como era de esperar y los grupos de riesgo de los que hemos hablado en otras ocasiones tienen una incidencia de neumonía grave superior al resto, alrededor del 32% de ellos llegan a tener una neumonía grave. Entre los fallecidos hay tres personas jóvenes, el impacto de la enfermedad es menor pero eso no quiere decir que no haya. En más de uno Madrid acaba de estar la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso que ha insistido en que falta material sanitario en la zona más crítica del brote y que sobre ello ha escrito al presidente del gobierno a Pedro Sánchez Onda Cero Madrid Pachi Linaza. Sí, nueva petición de Díaz Ayuso a Pedro Sánchez necesidad prioritaria para proteger a los sanitarios y salvar vidas test de coronavirus 50.000 como mínimo 14 millones de mascarillas batas material de aislamiento respiradores y camas. Hoy también le enviado otra carta al presidente del gobierno con todo este material que además insisto no está improvisado y hace muchos días que lo estoy pidiendo sea exactamente lo que nos falta cuánto cuesta en cuántas unidades y sin eso es muy difícil es prácticamente imposible seguir avanzando. En Onda Cero la presidenta regional también ha augurado que esta crisis del coronavirus costará medio punto del PIB regional 1.200 millones de euros aunque el coste del cierre de actividad aproximadamente un mes será entre cuatro o diez veces más. El estado de alarma y el confinamiento crea solidaridad pero también comportamientos poco edificantes o directamente ilegales como la venta en el mercado negro de material sanitario o alquiler de perros para pasear Diana Rodríguez. Para burlar el confinamiento algunos ciudadanos según denuncia el portal mil anuncios estarían intentando alquilar a sus perros para que otros los saquen. La web ya ha retirado al menos 100 anuncios de particulares ofreciendo a sus mascotas y cerca de un millar relacionados con la venta de material sanitario que ya han sido eliminados. Cualquiera que disponga de guantes o mascarilla deberá ponerlos a disposición de las autoridades sanitarias por eso desde mil anuncios su portavoz Magali Rey se compromete a reportar todos los datos que se soliciten. Intentando que ninguna persona saque partido de la situación por ejemplo habíamos visto que había usuarios que habían publicado anuncios de alquiler de mascotas ignorando los requerimientos del Estado para salir a la calle. Por eso consideran clave también la participación ciudadana. Noticia relevante de las últimas horas ya saben la decisión del Banco Central Europeo de lanzar un programa de emergencia por valor de 750.000 millones de euros hasta fin de año para contrarrestar la crisis que se avecina la medida buena ha tenido buena acogida en los mercados la bolsa sube a esta hora en torno a un 3% en Antena 3 la ministra de Economía Nadia Calviño ha afirmado que esa decisión del BCE va en línea de las que han adoptado gobiernos también el español y que tendrán que tener continuidad en el plano europeo. Pues responde a la necesidad del momento el mensaje que ha lanzado el presidente Sánchez de todo lo que haga falta cuando haga falta y cómo haga falta pues tenemos tenemos que estar a la altura de esa determinación lo hemos hecho con el paquete de medidas que aprobamos el martes y lo hace el Banco Central Europeo ayer ahora lo que vamos a tratar de empujar es que haya también una respuesta europea en el plano fiscal y es noticia también una esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión que reconoce que las administraciones públicas españolas abusan de la temporalidad de los interinos el fallo deja en manos de los jueces nacionales como compensar a los trabajadores corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos según el tribunal el hecho de que un empleado público haya accedido y firmado un contrato temporal tras otro no le priva de la protección de esa directiva europea que obliga a los estados miembros a tomar medidas para prevenir e incluso sancionar estas prácticas según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea existe un problema estructural en la sanidad pública española a este respecto que se traduce en el incumplimiento de esta obligación la sentencia responde a dos cuestiones perjudiciales planteadas por dos juzgados de Madrid sobre trabajadores que llevan hasta 17 años renovando contratos temporales pues este y otros argumentos sobre todo a propósito de la crisis del coronavirus formarán nuestro Noticias Mediodía en 55 minutos cuando les contemos todas las noticias de este jueves 19 de marzo Elena Gijón a las dos Noticias Mediodía Creo que mientras dure la pandemia vamos a necesitar un himno un himno de programa recorra ese hilo invisible que nos une en este instante a todos a los que estamos aquí contando cosas que somos pocos y a los que están ahí escuchándolas que sois bastante más acompañándonos todos intuyo que van a ser semanas de mucha información de reflexión pero sobre todo de compañía hacernos más compañía que nunca en la radio ahora que paradójicamente estamos más separados necesitamos un himno que nos haga creer que el cielo es siempre azul y que el sol brilla alegremente que todo está tranquilo que los ancianos están bien y que los jóvenes tienen la oportunidad de crecer de prisa no se corte y súmese cada mañana al coro pretendamos que todo va bien te mereces esta radio Onda Cero tu radio Madrid Norte 100.1 el mundo cambia el clima cambia y si cambias la forma de tener un coche con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles desde 249 euros al mes iba incluido y sin entrada así te olvidas de la contaminación el seguro y el mantenimiento infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a eco Banco Sabadell estar donde estés en cervecería marisquería de bar creamos experiencias disfruta de la gastronomía española con productos de auténtica calidad estamos especializados en mariscos arroces pescados y carnes celebra con nosotros tus eventos más importantes cumpleaños comidas familiares y eventos corporativos todo con la atención más cercana y recuerda tenemos salones privados te esperamos en calle de Uruguay número 1 esquina con Príncipe de Vergara reserva con nosotros en el 914 573 068 ¿qué puedo hacer para protegerme del coronavirus? lávate las manos frecuentemente evita tocarte los ojos la nariz y la boca al toser cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras personas y ponte en contacto con el 900 102 112 vamos a frenar el coronavirus es responsabilidad de todos Ayuntamiento de Alcobendas Balón Elipse la revolución para perder peso sin cirugía endoscopia o anestesia una píldora que se toma en la consulta del endocrinólogo y se elimina en heces sensación de saciedad inmediata seguimiento médico y nutricional citas al 917 581 196 Hospital HLA Universitario Moncloa innovamos para ti en tres cantos ven a disfrutar de la mejor cocina tradicional española en Bavia Restaurante somos especialistas en carnes y pescados a la brasa en leña de encina degusta nuestro cochinillo carrito y lechara al horno en salón para 100 comensales tenemos menú diario y para grupos en un enclave entre los hoteles y al lado de la estación de tres cantos Bavia Restaurante calle Viento 7 reserva ya en el teléfono 91 803 60 74 Bavia Restaurante punto es Madrid Norte 100.1 9 minutos sobre la 1 de la tarde de este jueves 19 de marzo enseguida vamos a hablar con un músico alcovendense que esta tarde ofrece un concierto a través de Instagram dentro del festival All You Need Is Home que desde el pasado martes está ofreciendo este tipo de conciertos charlaremos con Daniel Are y además también repasaremos toda una serie de acciones sociales que se están poniendo en marcha desde el ayuntamiento de Tres Cantos buscando paliar todos los inconvenientes que esta crisis del coronavirus tiene para los colectivos más vulnerables hablaremos con Sonia Lolo con la concejal de familia e igualdad del municipio y una forma con la que el ayuntamiento de Alcobendas quiere paliar el impacto que esta crisis tenga en sus vecinos es aplazar algunos impuestos municipales enseguida lo vamos a conocer a fondo con el vicealcalde de Alcobendas con Miguel Ángel Arranz a quien aprovecharemos para pedirle también un repaso por todas las acciones que se han puesto en marcha con motivo de esta crisis Todo ello hasta las 2 de la tarde acompañándoles también si se quedan en casa con ustedes Onda Cero Madrid Norte hasta las 2 como les digo esto es más de 1 Madrid Norte En estos momentos tan difíciles para los comercios y las pymes locales desde Onda Cero Madrid Norte queremos dar las gracias a nuestras marcas e instituciones colaboradoras ellos hacen que podamos mantenernos comunicados unidos e informados de la actualidad más cercana a nosotros muchas gracias por vuestra solidaridad y nuestro más sincero reconocimiento al esfuerzo que realizáis Onda Cero Madrid Norte contigo en casa juntos somos más el mundo cambia el clima cambia ¿y si cambias la forma de tener un coche? con el renting de Banco Sabadell tienes una amplia gama de vehículos sostenibles desde 249 euros al mes y va incluido y sin entrada así te olvidas de la contaminación el seguro y el mantenimiento infórmate en nuestras oficinas o en bancosabadell.com y cámbiate a eco Banco Sabadell estar donde estés Cociban apoya el yo me quedo en casa y nos recomienda acciones positivas para hacer en familia es el momento de pensar cuál sería la cocina de tus sueños cómo cambiarías el baño de jugar a juegos de mesa con los niños en breve estaremos para daros nuestro mejor servicio en la calle Libertad 59 de Alcobendas Cociban apoyando yo me quedo en casa para tu total comodidad Radio Taxi Colmenar 678 999 000 En Unide Market permaneceremos abiertos para cumplir con nuestra responsabilidad de abastecer de productos alimentarios y de higiene a nuestros vecinos es importante que en tu visita a nuestras tiendas sigas atentamente las indicaciones de seguridad que encuentres tenemos el suministro garantizado y por ello te rogamos hagas compras responsables en Unide Market hoy más que nunca estamos a tu servicio Unide En Colmenar Viejo la mejor cocina andaluza la puedes encontrar en Taberna Tarifa ven a disfrutar de una amplia gama de carnes mariscos pescaitos fritos pescados de anzuelo arroces y guisos de temporada en un ambiente típicamente andaluz una taberna de categoría con un comedor muy acogedor Taberna Tarifa en el centro comercial El Mirador de Colmenar Viejo teléfono 609 35 16 20 Taberna Tarifa un aire diferente En Chimedecor en estos días de incertidumbre en los que nos vemos obligados a cerrar nuestras instalaciones al público queremos dar a nuestros clientes amigos y familia un mensaje de ánimo para que permanezcan en sus casas al calor de sus chimeneas estufas de pélex o cassettes pronto juntos podremos disfrutar de nuestras barbacoas y de la total liquidación de nuestro stock por cambio de temporada siempre con las mejores marcas Yo me quedo en casa con Chimedecor visítanos en nuestra web chimedecor.es En Cerceda Lutín Café Restaurante y Eventos premios a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama y a la mejor chisburger de Madrid en el Campeonato de España además podrás disfrutar de suculentos desayunos un amplio surtido de tapas y raciones exquisitos arroces y carnes y pescados a la carta también menú del día de lunes a viernes Lutín Café Restaurante y Eventos calidad y estilo en la Sierra de Madrid visítanos en Cerceda Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferrestaurante.com ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros Centro Veterinario Santa Teresa un referente en la zona norte un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra en Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales visítanos estamos en Colmenar Viejo calle Gil y Alcón 3 cita previa 91 845 5412 y en cvsantateresa.com tu mascota en las mejores manos para tu total comodidad Radio Taxi Colmenar 678-999-000 Punta Sonreír en Clínica Dental Manzanares El Real cuidan mi sonrisa de manera integral ya que disponen de todas las especialidades prótesis cirugía implantes ortodoncia periodoncia endodoncia radiografías Clínica Dental Manzanares El Real somos especialistas en odontología integral estética para toda la familia infórmate en calle cañada 39 bajo teléfono 91 853 0553 búscanos en facebook y a lucir sonrisa Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Pues el tiempo sí que se ha parado el tiempo se ha parado para todos pero todavía podemos disfrutar compartiéndolo gracias a iniciativas como el festival All You Need Is Home que estos días se vive a través de Instagram y en el que participa un vecino de aquí de la zona norte esta tarde será el turno de Daniel Are en un concierto que está previsto a partir de las nueve y media de la noche con él vamos a charlar unos minutos Daniel Are ¿qué tal? muy buenas tardes Pues aquí me sorprendes en casa Anda, ¿te he pillado en casa? Sí, sí qué curioso Esta es la única época en la que podemos llamar al fijo y normalmente si existe todavía algún fijo nos lo coge alguien Yo ni me sé el número de mis hijos ya qué desastre qué desastre pero bueno en una situación como esta que es tan complicada que bien vienen estas iniciativas que habéis tenido como ese festival All You Need Is Home hablábamos hace dos días con uno de sus organizadores con José Ruiz y bueno al final es clave para que tengamos la sensación de por lo menos estar conectados Hombre, claro yo el otro día alguien decía imagínate que esto pasa en los 80 sin internet Es verdad No, no esto es maravilloso porque por lo menos nosotros evidentemente los músicos no somos personal sanitario no somos policía no somos cajeros de supermercado ni gente que trabaja ahí ni somos periodistas entonces lo único que podemos hacer para echar una mano a toda esa gente que se está quedando en casa es justamente eso hacer lo que habitualmente haríamos en una sala de conciertos pero desde el desde el salón de nuestra casa desde nuestro estudio Oye, que si lo pensamos nunca habíamos tenido tan fácil meternos en la casa del músico que nos gusta No, no esto es ríete pero es raro yo nunca había hecho esta es mi primera vez que hago un concierto en directo sabes que esto es algo que se lleva haciendo la gente la promoción y demás y a mí siempre me había dado mucha vergüenza de decir mira aquí es el sitio donde ensayo que es donde lo voy a hacer hoy Oye, oye y ahora una pregunta que me está surgiendo Daniel esto se coloca con poquito no has pasado hoy lo has organizado todo lo has dejado bonito para que se vea bien en las cámaras Reconócelo Hombre, claro he metido ahí he barrido debajo de las alfombras Bueno, pero si acaso alguien tiene mucha calidad en su cámara Claro, a mí me da miedo o lo típico que se gire en algún sitio y se te vea el pijama Esas cosas pero esas cosas hacen que sea bonito y seguro que Claro que sí le da humanidad Bueno, humanidad es la que estáis mostrando de verdad con este tipo de iniciativas como decimos a través de tu cuenta de Instagram que es arroba danielare con h en Instagram Así de raro Así de raro Sí Pues ahí a partir de las 9 y media es tu turno, ¿no? Sí, sí bueno pero estoy a las 9 y media pero desde las 7 creo que es Sí, hoy desde las 6 y media o las 7, sí tenéis, hombre si ya estás entretenido con la música tienes hoy el festival va de 7 a 11 y media de la noche es un festival como si te fueses un festival a pegar saltos Escúchame y fíjate con ducha y todo que eso no lo tienen todos los festivales No, no y que puedes ir al servicio mientras tanto, ¿sabes? Una maravilla si es que al final nos vamos a acostumbrar a este tipo de iniciativas y luego cuando podamos todos salir vamos a decir con lo bien que estaba yo en mi casa disfrutando No, no, por favor que la gente salga luego cuando todo esto se arregle que nosotros vivimos de esto No, seguro que va a ser y además lo vamos a coger con ganas esto es la conversación que tenemos todos madre mía cuando nos dejen salir cuando podamos salir qué ganas de poder compartir con nuestros familiares yo digo muchas veces que la cara la única cara positiva que le veo a esta situación es que pongamos en valor las relaciones humanas que yo creo que se estaba perdiendo esto y ahora nos damos cuenta de lo importante que son así que lo retomaremos con fuerza y también los conciertos y el estar ahí cerquita y pegados unos a otros Bueno, Daniel vamos a presentar tu concierto me encanta porque Daniel es músico pero también es ingeniero ha trabajado en distintos ámbitos profesionales mezcla canción de autor española con folk rock americano e inglés porque tiene también ascendencia inglesa o sea, tú lo que es la mezcla en tu vida creo que es vital ¿no? Sí, sí yo estudié esto es un poco triste lo que voy a contar pero yo estudié ingeniería de telecomunicaciones en el canal de Henares y de hecho ejercí como ingeniero pero a día de hoy llevo ya pues más de 10 años sobreviviendo de esto y yo a veces digo ¿para qué me ha servido todo esto? toda la ingeniería toda la historia Bueno, ahí está pero bueno sí, sí por ejemplo para que hoy me lo cuentes en esta entrevista Hombre, pues sí por ejemplo y queda así como curioso y mezclar siempre es bueno yo creo que a mí la gente que dice yo es que soy de letras yo creo que se puede aprender de todo tenemos un cerebro súper súper plástico súper flexible para estas cosas Vamos a escuchar un poquito de tu música y ahora hablamos de los discos de tu estilo y demás Perfecto Nunca es buen momento para quemar las naves siempre hay otro puerto otro cuerpo que visitar hoy por fin zarparon las ganas de marcharse hoy sé por qué al fuego lo llaman hogar Vendrán los hijos Fíjate, pues justamente esta canción es ¿Quién tiene miedo? que me parece que es un bonito título para el momento que vivimos ¿Quién tiene miedo? es este tema que estábamos escuchando ¿no? Sí, dice la canción acaba diciendo ¿Quién tiene miedo cuando te quieren de verdad? ¿Quién tiene miedo cuando quieres de verdad? Es un poco es un poco hablar del amor del largo recorrido ese que ya se ha perdido es un poco el amor de verdad en los tiempos del Tinder un poco así que Bueno, tres tres álbumes hay en tu haber aunque dices que tú te quedas con el último que es un poco donde te has encontrado más a gusto No, y porque siempre crees que lo último es lo que más te o lo que más te identificas ¿no? Vas vas haciendo cosas y siempre dices no y siempre ahora ya estoy estoy escribiendo el siguiente disco y ya digo ah, este este va a ser Pero eso es bueno eso es bueno siempre le pasa Hombre, el inconformismo es fundamental Día de Hora H era el disco libro con el que por ejemplo has llenado la sala Galileo Galilei en dos ocasiones has batido récords de crowdfunding para la producción física del disco y has estado girando para poder visitar bueno pues México, Colombia, Perú Chile, Argentina háblame un poco de tu recorrido Pues hace yo saqué este disco en diciembre de 2017 y en 2018 uno de los participantes del All Unity's Home Fran Fernández que es un cantador maravilloso y aparte es un muy buen amigo me dijo te vienes de gira conmigo a México y nos fuimos un mes y nos lo pasamos en grande y en 2019 pues repetimos pero esta vez estuvimos tres meses tres meses cincuenta conciertos nos lo pasamos muy bien conocimos a a un montón de gente visitamos sitios fantásticos y y aprendimos mucho que el público cambia según la nacionalidad y es bueno imagínate yo hago canciones en mi casa y sabes la sensación rara y maravillosa al mismo tiempo de de estar tocando una canción a diez mil kilómetros de de casa y que haya gente ahí escuchando y que te aplaudan dan ganas de de bajarte el escenario y abrazar a cada uno y de gracias bueno siempre lo he pensado siempre he pensado como tiene que ser la sensación y ya cuando estás encima del escenario y canta a la gente esas letras que tú has hecho bueno pues has escrito en intimidad de tu cuarto de tu estudio del lugar donde nacieron esas letras siempre yo siempre he dicho que en otra vida me gustaría ser cantante, músico o algo así para poder vivir esa sensación pero los que tenéis la suerte de poder vivirla bueno pues aprovecharla y seguro que deseando que ocurra también con tu nuevo trabajo estás con el productor Gonzalo Laseras que es productor de Drexler de Aute de Iván Ferreiro Javier Álvarez ¿cómo está yendo este proceso? ¿en qué te encuentras ahora mismo? pues ahí vamos ahora mismo esto funciona es un tipo maravilloso maravilloso con él hice el disco anterior día de hora H y es un tipo fantástico súper exigente entonces yo lo que hago es voy maquetando aquí en mi casa maquetar es como grabar como la estructura básica de la canción con llevado a guitarra y voz y con algún arreglo y él se dedica a seleccionar a decirme esto sí esto no esto sí entonces tienes un punto de frustración porque a veces tú crees que has escrito algo increíble maravilloso y él te dice pero el proceso es muy bonito entonces cuando acabe todo esto pues ya nos encerraremos a darle forma a meter baterías y a meter cosas ahí entonces ¿cuánto tenemos que esperar para verlo nuevo? ¿para escucharlo? pues claro esto ahora ya es que ahora ya ni se sabe es raro primero hay que ver cuánto tiempo estamos encerrados y como esto se alargue mucho al final os voy a hacer un doble disco al final la producción musical va a ser cuarentena para sacar todos los discos ahora de tu carrera en cuarentena los tienes que enfocar ya lo sabes pero que no te dé tiempo porque sean muchos porque sea muy largo el recorrido de Daniel Are que esta tarde les invitamos oye ¿qué tal? si pasamos todos un ratito juntos escuchando a Daniel Are que estará a partir de las 9 y media a través de su cuenta de Instagram en arroba danielare con h recuerden que bueno que es que este festival All You Need Is Home también tiene cuenta de Instagram pues nos va direccionando a las cuentas de cada uno de los cantantes en el momento de su concierto así que Daniel y oye que esto está muy bien que hemos alabado mucho las cosas de intentar adaptarse pero que yo tengo ganas de que cuando todo esto pase que pasará ¿quién tiene miedo a esto? nadie vengas aquí al estudio y tengamos ocasión de hablar pero en persona sí cerquita oye por supuesto y nos abrazaremos venga mucho que empieza a echarlo de menos eso sí es verdad Daniel Are muchísimas gracias por estar con nosotros un beso enorme un placer y muchas gracias por seguir haciendo radio que también entretiene muchísimas gracias hasta pronto adiós un abrazo hasta pronto en serio y vive 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 más de uno yo no me acuerdo no me acuerdo Madrid Norte y si no me acuerdo no pasó no pasó Sony y Crespo Onda Cero en Onda Cero Madrid Norte y madridnorte 24horas.com queremos que grabes con tu móvil un audio o vídeo con un mensaje de ánimo humor saludos dedicatorias agradecimientos o cómo estás pasando estos días de cuarentena envíanos un audio o vídeo vía whatsapp al 690 994 747 690 994 747 con el mensaje que quieras transmitir o compártelo en nuestras redes sociales lo podrás escuchar en nuestros programas locales o seguir en redes sociales Onda Cero Madrid Norte y Madrid Norte 24horas contigo en casa juntos somos más Toyota Aersa Motor Toyota Aersa Motor siguiendo las recomendaciones e instrucciones de las autoridades competentes les comunica que sus instalaciones permanecerán cerradas para emergencias está disponible el servicio de taller oficial Toyota Aersa Motor Alcobendas en la avenida de Valde la Parra número 3 en Toyota Aersa Motor lamentamos las molestias y esperamos poder verles pronto con normalidad seguro que en estos días en casa has intentado montar algún mueble reparar ese grifo que gotea o sellar los azulejos del baño cosas que llevas tiempo queriendo hacer pero te has encontrado con que te falta material no te preocupes porque en Ferayu aunque nos hemos visto obligados a cerrar nuestras tiendas físicas seguimos atendiéndote en nuestra web ferayu.es para que tu yo me quedo en casa sea mucho más llevadero Tengo el secreto para preparar un fantástico menú Carnicería La Plaza de Manzanares El Real los especialistas en jamón ibérico de los pedroches cordero de Segovia y colmenar riquísimas hamburguesas de boi y por supuesto sus carnes de crianza propia Carnicería La Plaza está en Manzanares El Real en la Plaza del Pueblo número 2 teléfono 91 853 9274 tus invitados se chuparán los dedos En Unidmarket permaneceremos abiertos para cumplir con nuestra responsabilidad de abastecer de productos alimentarios y de higiene a nuestros vecinos Es importante que en tu visita a nuestras tiendas sigas atentamente las indicaciones de seguridad que encuentres Tenemos el suministro garantizado y por ello te rogamos hagas compras responsables En Unidmarket hoy más que nunca estamos a tu servicio Unid El Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos permanecerá abierto permitiendo el acceso a los establecimientos comerciales de alimentación y productos de primera necesidad Estamos siguiendo las medidas anunciadas para preservar la salud de nuestros trabajadores y visitantes Agradecemos vuestra compresión y responsabilidad Mucho ánimo en estas circunstancias especiales Seguro que en estos días en casa has intentado montar algún mueble reparar ese grifo que gotea o sellar los azulejos del baño Cosas que llevas tiempo queriendo hacer pero te has encontrado con que te falta material No te preocupes porque en Ferayu aunque nos hemos visto obligados a cerrar nuestras tiendas físicas seguimos atendiéndote en nuestra web ferayu.es para que tu yo me quedo en casa sea mucho más llevadero En Centro Dental Santa Teresa llevamos casi 20 años atendiendo a pacientes en Colmenar Viejo Cirugía oral Implantes y regeneraciones Endodoncia Tratamientos complejos de periodoncia con estudio micro Ortodoncia con estudio en nuestro centro y odontopediatría Centro Dental Santa Teresa Pregunta por las promociones de blanqueamiento Calle Blascomillán 33 Local 5 Teléfono 91 845 7262 ClinicaDentalSantaTeresa.es Nunca dejes de sonreír Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008 Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño propio de un SUV de nueva generación Ven a probarlo Compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos Tres Cantos en la Onda Un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Una 30 minutos Un momento tan inédito y tan complicado como el actual requiere de medidas por parte de las instituciones para tratar de paliar en la medida de lo posible el impacto que te puede tener sobre todo en las colectivos más vulnerables Por eso hoy vamos a repasar con Sonia Lolo que es la concejal de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Tres Cantos la multitud de acciones que se están tomando desde este ayuntamiento en esa dirección Sonia Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, supongo que con días de intenso trabajo preocupación ¿Cómo está viviendo esta cuarentena en la que estamos todo el mundo? Pues la verdad lo primero agradecido a los vecinos de estar cumpliendo la norma y tiene la mayoría de ellos en casa que eso facilita mucho el trabajo de todos los demás y luego intentando poner todas las medidas para aquellos colectivos que son ahora mismo los que están en mayor riesgo Vamos a empezar si le parece entre las primeras medidas en cuanto se cerraron los espacios las infraestructuras municipales se puso en marcha un servicio telefónico para reconfortar, para ayudar para estar pendiente de todos aquellos que lo necesiten Sí, de forma bueno, el trabajo telemático de las compañeras cumplen con el horario que tenían y se amplía casi en el doble todos los servicios tanto apoyo educativo bueno, servicio de educadores sociales el servicio de psicólogos familiares la asesoría jurídica también tanto de mujer como de inmigración como de familia bueno, un poco el dar servicio a todas las áreas que teníamos que al término que hice de teletrabajo y bueno, también agradecer a todos esos funcionarios y personas laborales que en vez de ir a menos ha estado trabajando el doble de horas en este momento en concreto, por ejemplo ese teléfono de atención psicológica que tan necesarios ahora no sé si tienen algún dato saben cómo está funcionando y vamos a recordar para que se ha puesto a disposición ese servicio de atención psicológica vale, mira de atención psicológica tenemos varias vías tenemos la atención psicológica de mujer que en este momento también es un colectivo vulnerable que gracias a Dios está recibiendo pocas incidencias pero bueno está ahí permanente para que todas estas mujeres puedan acudir a las llamadas y luego el que es un poco general familia sigue con las intervenciones que tenía para no dejar a ninguna familia sin su intervención por medio de videollamadas y por medio de Skype también algunas familias que no poseen las tecnologías para hacerlo por otro medio y está funcionando y luego como emergencias hemos tenido algún caso pero tampoco una gran demanda y luego aparte es el centro de los caminos que tiene la unidad de escucha también contratada por el ayuntamiento ha ampliado su servicio y bueno previa derivación de su trabajadora social se le están pasando casos para que también hagan ese acompañamiento que no es solo psicológico sino que va más allá pero bueno también de escucha de alguna manera a todos los vecinos que puedan estar en un momento difícil bueno pues importante ese servicio telefónico en todas las áreas ya saben que tienen toda la información en www.trescantos.es si quieren consultar alguno de esos teléfonos están en alguna de las situaciones de las que ha repasado la concejal bueno pues sepan dónde dirigirse con el cierre que se decretó desde el primer momento en los centros educativos y también en los centros de mayores surgió un problema el de la alimentación de estos colectivos sobre todo en el caso de los mayores y en el caso de los niños bueno pues aquellas familias que son vulnerables y que durante todo el año pues tienen esas becas de ayuda al comedor que hace pues que pueda pues garantizarse la buena alimentación de esos peques ahí también se ha quedado la respuesta desde el ayuntamiento ¿no? Sí, bueno desde un primer momento el cierre primero que tuvimos en tres tantos fue el centro de mayores al cual acudían a comer varios mayores de aquí del municipio de forma libre es decir no era un servicio gratuito sino que ellos optaban a no poder cocinar o no saber o no tener ganas pues de estar teniendo ese servicio de comida entonces la persona que llevaba el servicio de comida la empresa Justino dijo que mantenía ese servicio para aquellos mayores que lo necesitaran al cerrar también su instalación comercial al tratarse de un bar le solicitamos que hiciera el apoyo haciendo ayudas sirviéndolo a domicilio a nuestras familias y bueno empezamos con ese servicio porque todavía no estaban los coles cerrados y desde el momento de los coles pues vimos la necesidad de sobre todo los 17 menores que teníamos con una ayuda de comedor de forma municipal no las becas de la comunidad sino con ayudas municipales les llamamos ese mismo día para poder prestarles ese servicio que ya no tenían en el colegio y bueno fueron saliendo otras familias por diferentes casos también personas dependientes que no tenían acceso a una comida o a una cocina y a día de hoy estamos sirviendo con ese servicio casi 80 comidas y cenas porque también tiene servicio de poderle llevar la cena a domicilio y además los viernes el servicio se amplía pudiendo llevar también comida para que el fin de semana estas personas no se queden sin comida eso fue la medida municipal y ahora sacar la medida de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos hay 22 menores que tenían en colegios de Tres Cantos la ayuda de comedor entonces bueno nos parecía que si estamos evitando el desplazamiento de todas las personas y por lo cual les damos las gracias otra vez más por cumplir con ello pues que teníamos que también nosotros como ayuntamiento paliar esa medida de desplazar a estos 22 menores hasta Telepizza que es donde pueden recoger su comida entonces hemos puesto un servicio junto con protección civil voluntariado y personal del ayuntamiento para servir a domicilio estas comidas entonces traslada de Telepizza a los domicilios de los 22 alumnos que tienen la beca en concreto de renta mínima de inserción porque nos llaman otros vecinos y solo es esa beca en concreto la que ha recibido orden de dar desde Telepizza bueno todas aquellas familias con las que no se haya podido contactar todavía y que sean beneficiarias de esa beca de comedor de la Comunidad de Madrid pueden solicitar este servicio voy a recordar el teléfono que es el 91 293 8191 91 293 8191 creo que además ese menú se está complementando con fruta con alimentos frescos también ¿no? si hablando con el coordinador de Telepizza les solicitamos que por favor nos cambiara la bebida porque gracias a Dios todos los usuarios tenían en domicilio y de calidad por una pizza de fruta cosa que desde el primer momento nos dijo que sí y aparte desde la parroquia de Santa María recogen alimentos en el banco de alimentos y por ejemplo a día de hoy pues hemos podido entregar también tomates a todos los que eran beneficiarios de este servicio para intentar compensar un poco la dieta y que tenga un poquito más de variedad bueno pues estupenda también esa iniciativa y nos queda otro colectivo otro servicio que claro también si para todos es complicada una situación como la actual aquellos beneficiarios de la ayuda a domicilio bueno pues también ha sido como decimos bueno pues motivo de acción por parte del ayuntamiento sí la empresa municipal de servicios que es la que está gestionando este servicio a nivel municipal se puso desde el primer día en contacto con los usuarios viendo cuáles eran aquellos que querían seguir con el servicio y cuáles bueno pues el servicio que se daba era prescindible porque se trataba de un complementario o a la hora de estar los familiares en domicilio no era necesario bueno nos quedamos con un número alto tenemos más de 70 personas que están en este servicio y lo que hemos hecho es al darse de baja a esos compañeros que ya no necesitaban pasar esas horas a disposición de no solo estas personas que tienen ayuda sino toda aquella persona del municipio sobre todo siendo conscientes de que los dependientes los mayores las personas con discapacidad familias manoparentales con hijo a cargo que no deben salir del domicilio con los menores pues necesiten que les llevemos medicación compra de alimentos bueno pues todos esos apoyos que se puedan dar desde el servicio de ayuda a domicilio se ha habilitado un número de teléfono para ampliar el servicio y no solo se ha ayudado a domicilio sino de alguna forma también la asistencia técnica para poder estar todos dentro de domicilio ese teléfono no lo tengo no sé si me lo puede facilitar o derivamos también a la página web no en la página web sale hoy sale publicado porque empieza hoy el servicio es una cosa que tenemos que lanzar porque bueno lleva dos días empezando a dar y viendo que funciona y desde hoy hemos habilitado un número para no colapsar las líneas de gula desde la ayuda a domicilio os facilitaremos un número nuevo a lo largo de la mañana para que pueda llamar cualquier vecino y también aquellas personas que sepan que tienen un vecino en esa situación quiero decir no todos estamos en el momento de poder dar la voz de alarma por nosotros mismos sino que necesitamos que los que nos rodean la den entonces sí que también pues hacer un llamamiento a que todos aquellos que sepan de una situación donde van a necesitar cualquier tipo de ayuda de servicios sociales de mujer de inmigración de la área de discapacidad pues que nos lo hagan saber en el teléfono que nos ha facilitado antes vía correo electrónico también a serviciossociales arroba trescantos punto es para dar salida a todo ya os digo que bueno el personal de las áreas que lleva la concejalía de familia y igualdad tanto de cooperación inmigración voluntariado mujer discapacidad LGTB familia de servicios sociales están en su máximo rendimiento todas las compañeras y compañeros están trabajando educadores psicólogos jurídico bueno tenemos todos los servicios y es el momento más que nunca de estar ahí para los vecinos pues recuerda ese teléfono de servicios sociales 91 293 81 91 91 293 81 91 y también a través de nuestra página web y redes sociales en cuanto tengamos ya más información acerca de esa ampliación del servicio de ayuda a domicilio también para otros colectivos lo daremos a conocer como nos ha adelantado la concejal de familia e igualdad de tres cantos que es Sonia Lolo a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros concejal muchísimas gracias gracias a vosotros por estar siempre ahí a cuidarse muchas gracias hasta pronto adiós hasta luego en ocasiones hacer una parada en el trayecto es la forma de asegurar la llegada a nuestro destino por ello en Renault Colmenar Automotor para la mejor protección de la seguridad y salud de nuestros trabajadores clientes y familias hemos decidido el cierre temporal de nuestras instalaciones siguiendo con nuestro compromiso de colaborar activamente con el bienestar de la sociedad hemos habilitado el teléfono de urgencias 91 845 0374 para ayudar a todo el personal médico sanitario medios de transporte de bienes de primera necesidad y cuerpos oficiales del estado que en caso de urgencia en sus vehículos requieran de nuestra intervención recuerda retomaremos el viaje muy pronto para volver a disfrutar del camino juntos Térnicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne los mejores lomos de vaca terneras de denominación Sierra de Guadarrama embutidos propios certificados de Madrid hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa Térnicas Lázaro visítanos estamos en Mantanares el Real Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería El Mirador Térnicas Lázaro búscanos en Facebook en Chimedecor en estos días de incertidumbre en los que nos vemos obligados a cerrar nuestras instalaciones al público queremos dar a nuestros clientes amigos y familia un mensaje de ánimo para que permanezcan en sus casas al calor de sus chimeneas estufas de pélex o casets pronto juntos podremos disfrutar de nuestras barbacoas y de la total liquidación de nuestro stock por cambio de temporada siempre con las mejores marcas yo me quedo en casa con Chimedecor visítanos en nuestra web chimedecor.es en Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo visita nuestros establecimientos especializados encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios y un supermercado Iber ven al Centro Comercial El Portachuelo la mejor manera de realizar tus compras parking gratuito hoy no vamos a pedirte que vengas a vernos sino que te quedes en casa en Clínica de Psicología NERIM queremos estar contigo en estos momentos y para ello te hemos preparado una serie de rutinas para que puedas realizar a lo largo del día puedes descargarlas en los perfiles de nuestras redes sociales pronto estaremos de nuevo juntos en nuestra consulta de la calle Trueno 3 de Colmenar Viejo L. Álvarez Clínica Dental Atención Médico-Dontológica líder en el sector en unas instalaciones de vanguardia en Colmenar Viejo disponemos de un cualificado equipo de expertos en odontología ortodoncia endodoncia odontopediatría radiología digital cirugía avanzada y estética facial exclusivas promociones en implantes completos y en limpieza más blanqueamiento en Colmenar Viejo calle Alto de la Camorcha 2 teléfono 91 875 59 55 lalvarezclinicadental.com En Onda Cero Madrid Norte y madridnorte24horas.com queremos que grabes con tu móvil un audio o vídeo con un mensaje de ánimo humor saludos dedicatorias agradecimientos o cómo estás pasando estos días de cuarentena envíanos un audio o vídeo vía WhatsApp al 690 994 747 690 994 747 con el mensaje que quieras transmitir o compártelo en nuestras redes sociales lo podrás escuchar en nuestros programas locales o seguir en redes sociales Onda Cero Madrid Norte y Madrid Norte 24 horas contigo en casa juntos somos más Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 1 a 45 minutos de esta jornada de jueves 19 de marzo en la que vamos a charlar con el vicealcalde de Alcobendas con Miguel Ángel Arranz acerca del último anuncio que ha hecho este consistorio sobre el aplazamiento de impuestos municipales vamos a charlar sobre ese tema y sobre también otras acciones llevadas a cabo en este ayuntamiento contra la crisis del coronavirus Miguel Ángel Arranz vicealcalde ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes Sonia un placer hoy en la distancia pero es que es lo que requiere la situación pues así es me vas a permitir Sonia felicitar a todos los padres los que están pasando la cuarentena junto a sus hijos porque así es como estamos en estos momentos y como son los padres como es mi caso que no puedo estar con él y utilizaremos las nuevas tecnologías para poderle felicitar bueno pues desde aquí también esa felicitación por parte de toda Onda Cero Madrid Norte que seguro que hay muchos papás y que lo están pasando un poquito complicado hoy porque no pueden estar cerca pero el objetivo lo tenemos todos claro y es más importante que es el intentar superar entre todos esta crisis y tener bueno pues que lamentar cuantas menos vidas mejor bueno vamos a a explicar ese anuncio que se ha hecho esta semana por parte del ayuntamiento de Alcobendas del aplazamiento del cobro de algunos impuestos en qué consiste cuál es el objetivo y cómo surge esta iniciativa bueno vaya por delante Sonia que nuestra máxima preocupación en estos momentos es enfocar todos los recursos de la administración del ayuntamiento de Alcobendas a paliar esta grave crisis sanitaria pero tenemos que ser también consecuentes y tenemos que ser también responsables y mirar el día después porque hay que recordar que España es un gran país Alcobendas es un gran municipio y por supuesto vamos a salir todos juntos de esta situación y tendremos que estar preparados para esta situación y entendemos que las administraciones locales en este caso el ayuntamiento de Alcobendas pues tenemos que tomar medidas económicas para alivio de nuestras familias y eso es lo que hemos hecho este equipo de gobierno tomar esta decisión de abrazar el cobro de los impuestos municipales para precisamente aliviar la economía de nuestras familias ¿qué impuestos van a verse bajo ese aplazamiento? Bueno principalmente son los impuestos que están policiliados en este caso concretamente vamos a aplazar el cobro del IBI la tasa de la entrada de los vehículos de los vados de los vehículos la tasa por aparcamiento en tarjeta de los residentes y el impuesto de matriculación de los vehículos el famoso numerito Vamos a repasar a quién se puede beneficiar de este aplazamiento y también qué supone para el Ayuntamiento de Alcobendas porque ahí está preguntando bueno esto no puede hacerse tambalear la economía más cercana del consistorio Bueno lo más importante es que nosotros hemos buscado una fórmula para beneficiar a todos los vecinos sin distribución y en este caso esta medida que hemos tomado va a afectar aproximadamente a 150.000 recibos domiciliados y efectivamente como bien decías esto va a suponer un montante total de 27 millones de euros aplazados para el Ayuntamiento de Alcobendas con el objetivo como te decía de aliviar la economía de las familias nosotros desde luego lo hemos hecho sin poner en peligro la viabilidad económica del Ayuntamiento puesto que somos un Ayuntamiento saneado como saben ya todos nuestros vecinos y además hemos tenido la precaución del equipo de gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos hace unos meses de dejar la deuda cero en nuestro Ayuntamiento obviamente no lo hemos tenido pensando en esta situación que es una situación que nos ha tirado a todos y de imprevisto obviamente lo hemos hecho como líneas generales donde hay un gobierno donde están Ciudadanos desde luego nuestra premisa es maximizar al máximo la deuda cero en nuestros Ayuntamientos y gracias a esas decisiones pues podemos enfrentarnos ahora a tomar decisiones como la de aplazar o la de aplazar el cobro de los impuestos municipales sin poner en peligro ningún servicio esencial de nuestro Ayuntamiento obviamente han tomado esta decisión ahora se están planteando alguna más próximamente bueno el Ayuntamiento de Comendas tiene una máxima que es tomar todas las decisiones necesarias para poder aliviar la economía de nuestras familias para poder aliviar la economía de nuestros autónomos y sobre todo para facilitarle la vida a nuestros trabajadores que puedan tener circunstancias pues como se están dando ¿no? Sonia de ERTE o incluso despidos problemas para poder pagar la hipoteca problemas para poder pagar el alquiler nosotros vamos a tomar esas medidas desde luego nosotros desde el equipo de gobierno y desde Ciudadanos tenemos muy claro que al igual que han hecho otros ayuntamientos como el de Madrid con Begoña Villarriz a la cabeza anunciando rebajas en el IBI o como desde el primer momento el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado tomó las riendas de esta situación poniendo medidas efectivas para las familias desde el Ayuntamiento de Alcobendas vamos a poner todos los recursos disponibles para que una vez que acabemos con esta pandemia que repito vamos a acabar con ella todos juntos pondremos a disposición de todos estos recursos los recursos necesarios para poder aliviar y sobre todo para mejorar su día a día Bueno estamos hablando de una situación inédita una situación que ha llevado al cierre de instituciones también el cierre del ayuntamiento como les hemos ido anunciando aquí en Onda Cero Madrid Norte pero hay que recordar que algunos servicios siguen activos vamos a hacer un repaso por los que aún bueno pues están dando servicio siguen activos y muy activos Sonia y me vas a permitir este altavoz que me dais con Onda Cero con vuestra emisora para agradecer para agradecer públicamente la labor de servicio público de los centenares y digo centenares de profesionales que están trabajando 24 horas en Alcobendas es verdad que salimos todos a las 8 de la tarde a aplaudirles a nuestros balcones y me gustaría que esos aplausos que damos para el personal sanitario que sin duda son estos momentos los que más se lo merecen también me gustaría hacerlo extensible al personal al personal de la administración local en estos momentos tenemos al 100% nuestra policía local que bueno pues está haciendo sus labores coordinada con Policía Nacional Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencia también quiero destacar la ingente labor que está haciendo nuestro servicio de limpieza a través de Seromal y nuestra contrata de limpieza manteniendo limpias las calles y desinfectadas las calles una gran labor también y sigue al 100% que está haciendo todo el personal de los servicios sociales atendiendo a la población más vulnerable como son nuestros mayores y sobre todo poniendo en marcha servicios como bueno pues el de atención telefónica psicológica a nuestros vecinos o incluso seguimos con el servicio de atención 24 horas en la casa de la mujer y un largo etcétera pasando por los voluntarios de protección civil siguiendo por los funcionarios que siguen atendiendo vía telemática en nuestras instalaciones a todas las llamadas del 0-10 todas las dudas que puedan tener nuestros vecinos y como te decía Soña un largo etcétera que quiero agradecerlo públicamente Nombraba antes a la policía local junto con Policía Nacional con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la UVE están llevándose a cabo esa labor de patrullar las calles y ver que se está cumpliendo ese estado de alarma en el que nos encontramos ahora mismo en el país ¿sabe la incidencia que está teniendo en Alcobendas? ¿Si ha habido algún tipo de intervención o sanción? Pues la verdad es que es una de las áreas que más nos ocupa y más nos preocupa Sonia en estos momentos hace escasamente media hora hemos acabado la Junta Local de Seguridad donde ponemos al día semanalmente o incluso cada dos días las nuevas iniciativas a nivel a nivel de seguridad para nuestros vecinos y efectivamente lo primero que tengo que decir es que los vecinos de Alcobendas son vecinos ejemplares puesto que se están cumpliendo las normas se están cumpliendo el confinamiento que nos vemos todos sometidos obviamente estamos realizando intervenciones desde policía de policía local me comentan que ya son más de 500 intervenciones informativas en la calle y a día de hoy el número de sanciones tampoco es demasiado elevado pero sí que está habiendo sanciones y lo que sí que tenemos que dejar muy claro a los vecinos de Alcobendas que en estos momentos nos debemos quedar todos en casa y debemos restringir al máximo nuestros movimientos en el exterior puesto que así lo marca el estado de excepción que estamos en estos momentos y ya no solamente por eso que es lo principal principalmente por la seguridad de uno mismo y por la seguridad de todos en seguida le hablaré por cómo está siendo ese trabajo consistorial desde cada uno de los domicilios el teletrabajo etcétera pero no me quiero olvidar también de destacar colectivos vulnerables como son el de los mayores y el de los niños los pequeños así que también le quería preguntar por qué medidas se están tomando con respecto a esos dos colectivos pues lo he dicho muy bien Sonia son nuestros dos colectivos ahora mismo preferentes nuestros dos colectivos donde prestamos mayor atención ya sabes que se cerraron el viernes 6 de marzo ya se cerraron los seis centros de mayores de Alcobendas para proteger esta población más vulnerable lo hicimos a nivel de prevención y efectivamente no estábamos equivocados en ese momento a la hora de cerrar los centros puesto que los mayores son uno de los focos que están siendo más azotados por así decirlo por esta epidemia nosotros en estos momentos a nuestros 350 mayores que ofrecíamos comidas en los centros está absolutamente garantizado puesto que se está llevando la comida a domicilio mediante un servicio de reparto a domicilio la misma comida que se les ofrecía en los centros de mayores pues se está ofreciendo por parte de la confesionaria en los domicilios hemos puesto en marcha o vamos a poner en marcha perdón en breve un teléfono de atención psicológica para los mayores con personas con personas especializadas en psicología para mayores y estamos poniendo al servicio de todas nuestras personas mayores toda la estructura y todo el entramado social del Ayuntamiento Alcobenda están instalaciones como funcionarios insisto un departamento el de Asuntos Sociales que está entregándose al 100% precisamente para esta población la más vulnerable las personas mayores y las personas con más dificultades sociales sin duda hablábamos de esa alimentación para los mayores como en todos los municipios también en el de Alcobenda nos preocupa pues todos aquellos pequeños que bueno pues dentro de entornos de familias vulnerables durante todo el curso ven como se les garantiza la alimentación gracias a becas de comedor escolar y que en estos momentos bueno pues también debe ser garantizada esa buena alimentación de los pequeños Así es Sonia y es hacia donde hemos estado trabajando estos días intensamente tanto hace dos jornadas como la jornada de ayer tuvimos reuniones intensas telemáticas para saber exactamente cómo vamos a ofrecer de esa sustitución de ese comedor escolar y en Alcobendas concretamente lo vamos a hacer a través de nuestro programa muy desarrollado el programa Llenamos la despensa garantizando a los 200 niños que tenemos en este régimen en el régimen de becas en colegios pues garantizándole la alimentación básica tanto para desayunar como para comer como para merendar como para cenar se nos va a preparar una serie de paquetes con bueno pues toda la alimentación básica no solamente de alimentos no perecederos también alimentos perecederos y además lo vamos a complementar con una ayuda aproximadamente de 50 euros mensuales para que las familias puedan adquirir alimentos frescos para garantizar como es el objetivo inicial desde el principio garantizar la misma sintonía y desde luego la misma alimentación que puedan tener en los colegios y no solamente estamos trabajando en la parte de alimentación que sin duda es la más importante desde el Ayuntamiento de Alcobendas también a través de nuestros recursos didácticos a través de nuestra Concejalía de Educación estamos generando recursos estamos generando materiales a través de nuestra página web para que los padres en casa puedan bueno pues estar entretenidos con los con los más pequeños y sobre todo para que puedan tener estos días que sabemos todos que son complicados con los críos en casa pues puedan tener esa doble vertiente ¿no? estar entretenidos y poder seguir aprendiendo y poder seguir formándose en cada uno en su casa y toda esta acción pues lleva como vamos comentando ¿no? a través del teletrabajo por el cierre decretado del Ayuntamiento de Alcobendas ¿cómo está siendo ese trabajo del Ayuntamiento de todo el Pleno porque también de la oposición de los grupos municipales ¿cómo está siendo el desarrollo diario de toda esta labor? pues en primer lugar te diría que hemos hecho un gran esfuerzo como administración para adaptarnos a efectivamente lo que tú decías ¿no? a estas teleconferencias ¿no? a estas videoconferencias este trabajo telemático en estos momentos el Ayuntamiento de Alcobendas que lo comentabas al principio no está del todo cerrado el Ayuntamiento de Alcobendas está físicamente cerrado pero ya tenemos más de 600 funcionarios trabajando ya en su casa en trabajando en teletrabajo puesto que estamos haciendo un esfuerzo muy importante desde el área de informática para adaptar el domicilio para adaptar las nuevas tecnologías a los trabajadores municipales para que puedan seguir en la medida posible trabajando y ofreciendo sus servicios a todos los vecinos de Alcobendas por lo tanto por esa vía llevamos trabajando ya más de una semana para poder adaptar ¿no? esa nueva esa nueva esa nueva realidad a nuestros vecinos de a nuestros funcionarios perdón para que puedan ofrecer sus servicios a nuestros vecinos desde el equipo de gobierno bueno pues te puedo contar por ejemplo la experiencia mi experiencia personal yo sigo trabajando desde casa tengo aproximadamente entre cuatro y seis reuniones diarias todas telemáticas y me consta que tanto el alcalde como todo el equipo de gobierno estamos en esa línea en lo que sea posible vamos a seguir manteniendo esas reuniones vamos a seguir manteniendo la maquinaria como se suele decir funcionando porque hay hay políticas estratégicas de la ciudad que no pueden pararse y en eso estamos todo el equipo de gobierno Miguel Ángel Arranz vicealcalde de Alcobendas me quedo sin tiempo para más muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos ayudado a repasar todas esas medidas gracias y hasta pronto a vosotros muchas gracias un saludo cuídese nos vamos hasta mañana feliz tarde de jueves son las dos de la tarde y la una en Canarias España es un país capaz gracias gracias